Donde él nos va a estar hablando acerca de los tiempos peligrosos. Esta va a ser la gran advertencia que Pablo le va a dar a Timoteo y a nosotros sobre la venida de la apostasía. Pablo le va a estar hablando de eso, que tenga cuidado porque iba a venir la apostasía, se iba a manifestar la apostasía. La apostasía era algo que ya se estaba preparando. Y de paso, mis hermanos, recordamos que la apostasía, esa palabra significa alejarse de la verdad, caerse de la verdad. La palabra apostasía era una palabra que se utilizaba, por ejemplo, en los marineros, cuando un barco que estaba allí, llamamos, aparrado en el puerto, y se desataba allí una tormenta y ese barco se desataba y entraba mal adentro a la deriva. Allí se usaba el término apostasía. La apostasía habla de gente que anda sin rumbo, sin dirección, doctrinalmente hablando. También la palabra apostasía se utilizaba como un término político. La palabra apostasía es cuando los estatutos, la constitución de una nación no era respetada, la ley de una nación no era respetada, era alterada o era dejada a un costado. Entonces, ahí también se usaba la palabra apostasía, cuando ya se rechazaba la ley. Pero también la palabra apostasía la usaban los militares, y los militares la usaban para hablar acerca de un desertor, de una persona que dejaba las filas del ejército y se pasaba al enemigo. Así que eso ilustra lo que es en el sentido espiritual la palabra apostasía. Habla de gente que se aleja de la verdad de Dios y milita en la fila del enemigo. Y de todo eso, Pablo ahora le va a decir que se cuide, porque la apostasía iba a venir manifestándose en tiempos peligrosos. Entonces, leemos ahí, hermano, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es decir que, dice, también debes saber esto. Es decir que te agrego, te doy más información de todo lo que te da, que vives en fuego, que no te olvides de Jesucristo, que prediques como un maestro, como un predicador, como un apóstol que da la verdad de Dios, que tú puedas retener las sanas palabras, que puedas ser un ejemplo como fue Patrodito, que puedas ser como un maestro, como un soldado, un atleta, un labrador, un obrero, un instrumento de honra y un siervo, aparte de todo lo que te enseñó Timoteo. Tienes que saber esto, que vendrán tiempos de Dios. Esa expresión, tiempos peligrosos, hermano, dos veces aparece en la Virgen, aquí, y en Mateo 8, 28, cuando Jesús venía allí cerca de un cementerio, dice que salieron dos hombres endemoniados, dicen, feroces, en gran manera. Esa palabra feroz es la misma palabra que se usa aquí, peligroso. Quiere decir que los tiempos que Pablo estaba hablando eran tiempos feroces, eran tiempos peligrosos, eran tiempos de violencia, tiempos de salvajismo, y el cristiano iba a tener que estar preparado para eso. Pero, cuando dice aquí la palabra de Dios, en los postreros días, todos aquellos que estudian la palabra de Dios coinciden en que es una referencia a la generación que va a vivir, previo al regreso de Jesucristo. Si nosotros creemos que Cristo vendrá en este tiempo, en esta generación, o en la de nuestros hijos, entonces tenemos que tener especial atención porque estos son los tiempos peligrosos. Dice Pablo, vendrán. En aquellos días la apostasía estaba naciendo, recién se estaba manifestando a través de los falsos maestros. Y ahora nosotros nos preguntamos por qué son tiempos peligrosos. En primer lugar, se me ocurre decir que son tiempos peligrosos porque son tiempos que atentan contra nuestra vida espiritual y contra la salud de nuestra alma. Todo lo que sucede a nuestro alrededor va en contra de nuestros valores espirituales, nuestros principios espirituales. Lo que sucede a nuestro alrededor va en contra de la doctrina de la palabra de Dios. Lo que sucede a nuestro alrededor es un peligro para nuestras almas porque afecta o intenta afectar nuestra salud espiritual, nuestra vida espiritual. También podemos decir que son tiempos peligrosos porque estos son tiempos de un olvido de la verdad. La verdad de Dios está siendo abandonada. La verdad de Dios está siendo olvidada. La verdad de Dios no está siendo predicada. Y eso hace que estos tiempos sean peligrosos. Los hombres están llenos de humanismo. Ustedes ven ahí a la gente que habla en términos como eso. Yo decreto, yo declaro, yo establezco. Y hablan así. ¿Y qué hace Dios si el hombre puede hacer todo eso? Dios es dejado al costado. Y eso hace que estos días sean tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos, hermanos, porque ya no se predica el Evangelio. Hoy, cuando usted escucha algo acerca de la Biblia, todo es muy aguado. Todo está allí muy mezclado. Hay allí, ¿verdad? Mezcladas con error. Y eso hace que los tiempos sean peligrosos. Hoy la gente no predica allí claramente sobre el pecado. Hoy la gente no predica claramente sobre el poder de la sangre de Cristo. No se predica claramente sobre la salvación eterna. Hoy en día son miembros peligrosos porque el verdadero Evangelio ha dejado de ser predicado. Ha sido pervertido. Esto Pablo, cuando le escribió a los Gálatas en el capítulo 1, versos 6 a 9, Pablo le explicó tres veces a ellos. No es que haya otro Evangelio, sino que algunos lo han pervertido. Y eso es lo que hoy se ve. Hoy no se escucha claramente sobre el Evangelio. Un predicador me dijo a mí que él no hablaba sobre la palabra pecado y sobre la palabra infierno en su mensaje, porque dice eso, suena muy negativo. La gente de nuestro tiempo tiene tantos problemas y encima yo tengo que hablarles en el púlpito sobre el pecado, sobre el infierno, la condenación, el juicio. Ya no quieren reivindicar las palabras de Dios. Quieren dar un mensaje entre el error. Y eso hace, mis hermanos, que esto sea tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. ¿Saben qué, hermano? También son tiempos peligrosos porque no se encuentran cristianos valientes que salgan a enfrentar el error. No hay cristianos que están diciendo, eso que se está predicando en ese púlpito no está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso, esas doctrinas que sostiene, eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces, como no hay cristianos valientes, el error sigue avanzando y avanzando y avanzando y haciendo su obra destructora. Usted fíjese, hoy por ejemplo, que contamos con esas redes sociales que hay tantas, ¿no? Y usted va a ver gente que dice ser cristiano y publican ahí sobre alabanza, sobre eventos, sin embargo, no van a la iglesia. Hablan allí sobre cánticos y reuniones emocionales, sin embargo, nunca ganan el alma, nunca llevan a una persona a la iglesia, nunca le hablan de Cristo a otra. Esto hace que sean tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, mis hermanos, porque no hay cristianos que sean íntegros, que estén combatiendo la apostasía. Y el error, oye, hermano, está destruyendo iglesias, destruyendo almas, familias, familias que asisten a lugares donde le hacen un montón de falsas promesas que no tienen fundamento la palabra de Dios, de iglesias que le prometen allí cosas que le van a solucionar rápidamente su vida económica, su vida familiar, que le van a dar métodos para superar las adicciones, pero no le dan nada de la palabra de Dios. La verdad de Dios hoy está siendo ausente y esto hace, mis hermanos, que los días que vivimos sean tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos porque muchos caerán en el lazo del diablo. Hoy la gente va a los parapsicólogos, ahí en las radios mismo, donde nosotros estamos, a veces hay publicidades de parapsicólogos, chamán, milagrosos, y todo eso. Y hoy la gente va a buscar ayuda a la puerta mismo del infierno. En las oficinas del diablo, la gente está buscando ayuda. Eso hace que nuestros días sean tiempos peligrosos. La gente está enlazada del diablo y no escucha el puro mensaje del evangelio. El evangelio es liberador, el evangelio es libertador, el evangelio es la buena noticia, y el evangelio es el mensaje portador de salvación. Pero ya no se escucha. Ya no hay predicadores a la antigua. Pablo, cuando estudiemos el capítulo 4, le va a advertir, en el versículo 13, le va a decir, se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Esa palabra concupiscencia, media rara, que no usamos casi en nuestro idioma, habla de deseos exagerados. Y usted va a escuchar ahí una cantidad de maestros falsos que se amontonan y dice, nosotros vamos a tener un avión. Decía uno de ellos, ya casi tres años atrás, llegó tarde a una conferencia, el predicador, y él le dijo ahí a los hermanos, le pidió disculpas, y le dice, el próximo año esto no va a ocurrir, porque yo voy a tener un avión personal y voy a llevar aquí, en hora, a tiempo. Hermanos, tiempos peligrosos, maestros que se abandonarán conforme a sus concupiscencias, aquellos que hablan, que tienen sus mansiones y sus casas en esas islas del Caribe, desde donde hay agua transparente y todos esos lugares que son paradisíacos, dicen los hijos del rey, porque así hablan ellos. Cuando yo leo la Biblia, mis hermanos, yo leo acerca del Señor Jesucristo, no de un tal Jesús, Jesús que hablan, que no sé quién es ese Jesús que yo hablo. Yo cuando hablo, hablo del Señor Jesucristo, hablo del Hijo de Dios, no hablo de un tal Jesús que no sé ni quién es, yo hablo de Jesucristo, Jesucristo, del Hijo de Dios, y él nunca le dijo a la iglesia que iba a ser el rey, él le dijo a la iglesia que le iba a ser el Salvador y el Señor. Pero cuando él murió y lo pusieron en la cruz, sobre su cabeza había un título en tres idiomas que decía, él es el rey de los judíos. No decía que era el rey de la iglesia. Cuando yo hablo de Cristo, digo, él es mi salvador, él es mi Señor y sé por la palabra de Dios que un día se sentará en el trono de David y será ahí el rey de reyes y el Señor de señores. Pero no es de la iglesia. Mis hermanos, toda esta gente, ya voy a hablar un poquito más de ese punto cuando entremos en uno de los versículos donde tiene tiempo peligroso, tiempo peligroso porque la gente, hermanos, confunde la verdad con el error. Bien lo sintetizó el profeta Isaías cuando en el capítulo 5 y en el versículo 20, allí a modos de lamento Isaías dice, hay, 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 hay de aquellos, dice que a los dulces le llaman amargo y a la amargo le llaman dulce, hay de aquellos que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas luz. Él hablaba sobre un estado de confusión y de eso que hablaba Isaías es lo que se ve en estos tiempos peligrosos. La gente no sabe discernir, a lo que es bueno le llaman malo y a lo que es malo le llaman bueno, a lo que es oscuro le llaman luz y a lo que es luz le llaman tinieblas. Hay días de confusión. De esto Pablo le está hablando a Timoteo y a nosotros vendrán tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. Cuando Pablo le dijo, hermano, ponga atención en esto, cuando Pablo le dijo, vendrán, yo estoy hoy aquí para decirle esos tiempos ya están, son los que estamos viviendo así, no es raro. Hace largo, ya estamos viviendo esos tiempos peligrosos que Pablo advertía. Y ahora Pablo le va a pasar a dar a Timoteo y a nosotros la radiografía de aquellos apólatas, la radiografía de los que iban a andar promoviendo el error, esclavos del error. Y esa radiografía tiene 18 características. Las vamos a leer, pero voy a comentar solo dos o tres de ellas nada más. Observe ahí el versículo 2. Segunda de Timoteo el capítulo 3 y versículo 2 dicen que en esos tiempos peligrosos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice Pablo, a estos evitan. Cuando vea gente que tiene esta característica, aléjate, no tenga comunión, porque esta gente tóxica, gente contaminada, dominada por el pecado, no tiene un buen cristiano que estar aquí, porque esa gente nos va a pasar su virus de contaminación, su virus de falsa doctrina. Ahora, piensen en esto. Alguien un día hizo este análisis y dice, miren, son 18 las características en esta radio rapida. Y dijo, hay una trinidad santa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay una trinidad satánica, el diablo, el dragón, la serpiente antigua, el anticristo y el falso profeta. Y alguien hizo esta división, dice, si usted no quiere olvidarse de esta, de esta generación, esta es la generación del anticristo, decía él, 18 dividido 3, le da ahí el 666. Llego a esa conclusión, no es algo muy profundo, pero interesante para recordar, ¿eh? La generación del 666, aquí estamos. Bien, yo quiero que pensemos en esto que dice, hombres amadores de sí mismo. Una persona que se ama a sí mismo, no tengo lugar para amar a Dios, no tengo lugar para amar a Cristo, no tengo lugar para compartirme sentimientos, soy un amador de sí mismo. A esa persona hoy se le llama narcisista también. Un amador de sí mismo es un presuntuoso, alguien que se cree que es lo más importante, es una persona egoísta, solo piensa en él, solamente sus pensamientos están ocupados en él, no tienen lugar para Dios. Y dice aquí también que estos serían avaros. Esa palabra avaro habla de gente deseosa por lo material, de gente que solamente se va a preocupar por lo material, de gente, hermano, que le interesa mucho con dinero. Por eso, estos apóstoles, estos que se desviaron de la verdad, estos que se pasaron a la fila del enemigo, a uno que ve los mismos púlpitos, los ve hablar más del dinero que del Señor Jesucristo. Ahí está la característica. Y hablan de plata, de plata, y le hacen a la gente promesa falsa de cómo se van a enriquecer y la gente cada vez sigue más pobre y ellos se van enriqueciendo. Van cocinando su fortuna y la Biblia dice que estos apóstoles le mirarás en el sello, en su radiografía, que son gente avara y dice van a gloriosos y soberbos porque esos predicadores se paran ahí con sus trajes de dos mil, de tres mil dólares y sus anillos y tienen ahí la complicidad de las cámaras de la televisión que le enfocan las manos con sus uñas allí que relucen ahí, no sé cómo se llama eso que se ponen a las uñas y ahí sus anillos de alto precio y están allí mostrando todos esos raros y esta es la característica, son vanagloriosos, soberbios y llegan a las conferencias o a los hoteles donde se alojan allí en su limusine y le hacen toda su llegada de todos los preparativos. Hay que tener cuidado porque esa gente son dueños de palabras muertas, son dueños de fortunas económicas pero dueños de palabras muertas, sus mensajes no tienen vida, sus mensajes son pura emoción, son pura espuma, son de un efecto de muy poca duración y la gente los aplaude, esas clases de predicadores son como el nuevo becerro de oro y la gente le permite culto, la gente le da más importancia a las palabras de esos hombres que a la palabra de Dios. Dicen, oh, el predicador tal hubo uno de ellos que un día dijo él y si usted no está escuchando a Dios y si usted está escuchando el nombre ya no me acuerdo el apellido era Cherul ¿eh? Cherul es un predicador que de los grupos pentecostales en los Estados Unidos y no recuerdo bien pero casi 10, 12 años atrás él tenía que predicar que él salga en el norte de la Argentina y él vino allí en un avión pero como no estaba toda la gente que esperaba tomó sus dinerillos y se fue van a glorioso si no me llena un estadio no predico si nos pone tanta cantidad de gente no voy a estar ahí adelante gente que son para gloriosos dice soberbio por aquí a veces usamos una palabra la palabra fanfarrón ¿eh? un fanfarrón es alguien que se cree gran cosa y se inflan su vida se inflan se inflan con un globo y alguien advirtió alguna vez no se infle tanto porque vivimos en un mundo de alfileres usted sabe lo que sucede en el alfiler entra en contacto con un globo así que los hijos de Dios no debemos hacer fanfarrones no debemos ser altivos no debemos ser despreciativos esa clase de predicadores que son tan diferentes al profeta Elías que iba a comer a la casa de una viuda ellos no aceptarían eso ellos quieren comer en sus hoteles de lujo y en sus restaurantes de lujo con mesas con bañedad de comida y hasta exigen agua mineral de calo cual marca esta gente no tiene nada que ver con los verdaderos hombres de Dios y Pablo le dice en estos tiempos peligrosos estudia bien estas son las características que advierte y que está frente a un lobo rapaz van a gloriosos soberbos y después se usa las palabras crueles esas palabras crueles es la que describe a una persona que es salvaje por eso la Biblia los define a ellos como lobos rapaces el lobo rapaz hermanos come despedaza la carne y destroza los huesos y es esto lo que hacen esta clase de apóstoles esta clase de predicadores destrozan los rebanos dejan el dental de ovejas destruidas por todos los lugares donde van dice Pablo son gente cruel son aborrecedores de lo bueno es decir que no hacen algo bueno ni de por casualidad aborrecedores donde está la oportunidad de hacer algo bueno ellos no lo hacen y el principio de la Biblia es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado y ellos son habituados en el pecado mucha de esta gente y ya lo vamos a ver en un par de minutos no más son gente que se maneja en el mundo de la inmoralidad sin embargo en las grandes iglesias en los grandes eventos en los estadios la gente los aplaude son los nuevos son los nuevos deserros de hoy y Pablo advierte como te y a nosotros ten cuidado porque vendrán esos tiempos peligrosos donde te cruzarás con estas clases de gente donde te aparecerán en el celular en la computadora donde verás sus rostros sus imágenes en los grandes carteles en las grandes ciudades en las grandes luminarias pero son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño estos son mis hermanos gente que está con una fachada de religión con una fachada de espiritualidad pero hay gente mis hermanos que siempre desprecia lo espiritual y lo eternal déjeme refletir en este detalle desprecia lo espiritual y lo eternal porque siempre le están diciendo usted tiene que tener mejor ropa usted tiene que tener una mejor casa usted tiene que tener un mejor auto usted tiene que tener una cuenta en el banco usted tiene que tener esto y entonces allí están ahí hablando con la gente y le dicen ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? y la gente es eufórica yo no creo que puedo tener plata yo no creo que puedo tener mejor casa manipulan sus emociones manejan a la gente pero la Biblia no aparece la Biblia no aparece hay una mujer que creo que es puertorriqueña ahí apareció en el último tiempo por lo menos yo supe algo de ella en el último tiempo se llama Yesenia y anda ahí predicando y gritando y nunca tiene una Biblia en la mano nunca enseñan la Biblia ni las mujeres ni los hombres que andan así nunca hablan porque nos están explicando como lo estamos haciendo en esta noche que arrancamos del capítulo 1 capítulo 2 y vamos repasando los principios y los otros días andaba ahí mostrando sus piernas y descalza ahí en un video andaba descalza ¿sabes qué? dice no hay tantas payasadas en los cúlpitos de hoy y la Biblia brilla por su ausencia Pablo le dice ten cuidado porque esta gente son gente que aborrece lo bueno no quieren nunca ser lo bueno y ahora la última definición que Pablo le da aquí sobre ellos dice son amadores de los deleites más que de Dios por eso toda su plédica apunta a la vida terrenal a la prosperidad terrenal a la riqueza terrenal toda su vida sus mensajes van para maquillar a la gente de felicidad de alegría y le dicen a la gente tú eres el dueño de tu propio destino la Biblia que yo leo dice que mi futuro está en las manos de Dios pero ellos le dan todas esas clases de frases y tratan de motivar a la gente con mentiras mentiras que son vomitadas del niño infierno apóstaca gente que se desvió de la verdad que se cayó de la verdad gente que pasó a las filas del enemigo dice cuando esté frente a eso dice Pablo recuerda ellos son más amadores de los deleites que de Dios les gusta hablar de sus viajes de sus hoteles de sus documentos de lujo de sus autos de alta cama del bienestar de su familia de las grandes universidades en que estudian sus hijos en las herencias que van a tener sus muñecas recuerda hermano amadores de los deleites más que de Dios cuando vea a una persona así no lo duden de estar frente a una apóstola alguien que está en la vereda del frente de la verdad y ahora esta gente hermano estos apóstoles yo les voy a dar tres características no voy a poder dar todo el detalle de este capítulo aunque lo voy a abarcar todo pero les voy a resumir tres características de estos apóstoles en primer lugar son gente inmoral gente inmoral ahora miren mis hermanos aquí en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6 segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 6 miren lo que dice Pablo sobre esta gente dice porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias otra vez la palabra rara concupiscencia deseos exagerados inmoderados sin control eso quiere decir ahora que hacen estas clases de predicadores de apóstoles dice la Biblia se meten en las casas y se llevan cautivas o decir que las esclavizan a las mujeres las someten las ponen bajo su voluntad ¿cómo hacen esto? y usted va a ver todas estas clases de predicadores de apóstata siempre están envueltos en romances en actividades pecaminosas están allí envueltos en fornicación en adulterio y ellos saben cómo hablar de las mujeres cuando ven una mujer frágil en sus sentimientos en sus emociones ellos no van con la Biblia ellos van con una carnada con palabras de seducción y entonces allí comienzan a levantar el autoestima ellos no siembran la verdadera fe ellos trabajan sobre las emociones y le dicen ay hermanita miren esto está tan bonita pero usted no se arregla y este si tiene que peinarse así pintarse así ellos son expertos en modas en maquillaje en perfumes en todo eso y le van levantando allí el autoestima a las mujeres y al final dice ningún hombre me trató así y aún las que son casadas dice ¿por qué no me viene a visitar cuando no está mi esposa así voy a tener más tiempo para escuchar sus consejos y a lo largo rampa y termina cautivando esas minercidas la Biblia dice cargada de pecado lo que eso quiere decir que se siente engulmada porque ellas dicen ay yo soy la hija del rey yo tengo que ser la princesa yo tengo que ser una reina porque todo eso le ponen desde el púlpito tú eres la hija del rey tú eres la de las princesas tú eres tal ay las mujeres están ahí agrandadísimas y dicen que cosas tan lindas que dice ese predicador nada de lo que dice está en la Biblia la palabra de Dios porque la Biblia dice que somos dueños de un corazón engañoso y perverso ellos tienen palabras bonitas ellos tienen palabras bonitas y así tienen ese poder de seducción si ustedes quieren me acompañan por un momento si no yo les voy a leer un poquito más de información sobre esta gente en la segunda carta de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 14 mire Pedro describe un poquito más la característica de estos apóstatas de estos predicadores de estos seductores mire dice ahí la palabra de Dios segunda de Pedro en el capítulo 2 versículo 14 dice que esta gente hermanos todo el contexto está hablando de ellos de los falsos maestros y dice ahí que ellos hermanos tienen los ojos llenos de adulterio no se sacian del pecado seducen a las almas inconstantes mujeres sirias cargadas de pecado decía Pablo Timoteo Pedro presenta a las mujeres como almas inconstantes es decir mujeres frágiles que no son consistentes que no están firmes en su vida espiritual y en su vida moral y estos las seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición ahora miran estos aportan sus ojos llenos de adulterio ellos cuando van a esos lugares aquí ellos están mirando a ver con que mujer podrían llegar a adulterar la Biblia dice sus ojos están llenos de adulterio ellos no buscan hacer el bien ellos están buscando como destruir un hogar como como someter cautivar la palabra que usó Pablo con Timoteo a una mujer y la domina con su lenguaje psicológico con sus manipulaciones psicológicas por eso las mujeres terminan adorando a esa clase de predicadores y después terminan entregándose a la voluntad de ellos y no a la de Dios mujeres cautivas almas esclavas y estos hombres dicen aquí que tienen aquí un poder de seducción después si usted sigue leyendo habla de que esta gente hermanos dejaron el camino recto pero en el versículo 13 hay una palabra que a mi me gusta explicar en el versículo 13 dice que estos hombres recibiendo el galardor de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día que era lo que Pablo le había dicho a Timoteo que esta gente hermanos eran más amadores de los deleites que de Dios Pedro hermanos está en el mismo tono toca la misma tecla Pedro y dice acerca de ellos estos tienen por delicia el gozar de los deleites cada día como se los dije no piensan en lo espiritual no piensan en lo eternal ellos hablan aquí de una vida terrenal de una prosperidad terrenal ellos están poniendo énfasis en los deleites de cada día el mejor aula la mejor casa el mejor hotel las mejores comidas la mejor heladera el mejor celular cuando vi una de estas líderes populares que mañana se postula para para intendente en la provincia de Buenos Aires está con todos los pobres en un acto y esta mujer está sacando una selfie y hay un celular que tiene ahí no sé si son tres flores o tres corazones y alguien puso al costado cuando se promueve ese celular en 18 cuotas o el pago del contado en 204 mil pesos en celular y la mujer estaba ahí sacándose fotos con los pobres que quizás en todo el año van a ver 204 mil pesos que cosas tremendas y estos predicadores hoy andan así creo que se llama iPhone 11 si no mal no recuerdo lo que era no sé ni lo que no digo lo que estaba escrito ahí que cosas tremendas y estos predicadores son así hermanos miren ellos aman los delentes de cada día y entonces Pedro dice son incundicias y manchas que aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores porque se juntan con otros predicadores y dicen ah yo cuando fui allá me dieron tanta ofrenda tanta plata cuando yo fui a tal país me recibieron con tal publicidad en el hotel y me pusieron en un 5 estrellas y me atendieron como un hijo del rey bla 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 aun en sus comidas se recrean de sus errores de las estafas de los fraudes que hacen y ahora la palabra mancha esa es la palabra que les quería enseñar cuando usted estudia esa palabra aquí en este texto hace una referencia a un grano compuso un grano compuso es un grano que denuncia que ahí hay una infección y esta gente está infectada de error esta gente tiene el virus de la falsa doctrina esta gente no aprendió en la palabra de Dios esta gente aprendió en las escuelas de Satanás por eso tienen cada concurrencia cada concurrencia para hacer sus negocios desde las iglesias de los brasileros que saben como vender desde una flor hasta un jabón todo lo venden todo lo hacen plata estudiantes de la escuela de Satanás nada de eso usted va a encontrar en la Biblia esas solmanchas en su saga granos de puso que hay que saber detectar y cuando usted ve la infección Pablo le dice a Timoteo y a nosotros evita los tales evita evita alejate corre huye de esa clase de gente porque destrozarán tu alma y destrozarán tu familia esa gente no sabe lo que es la misericordia ni la piedad son verdaderos lobos rapaces esa figura que usó Pablo para advertirle a la iglesia de Éfeso que después de su partida vendrían lobos rapaces el mismo Señor Jesucristo dijo que nos enviaba como ovejas delante de lobos estamos advertidos con la palabra de Dios sobre esta actividad pecaminosa de estos apóstoles muy profunda la enseñanza que Pablo le está dando aquí a su discípulo Timoteo esa era una característica son ignorantes esta gente son ignorantes y usted ve muchas de esas predicadoras famosas que tienen congregaciones de 15.000 20.000 a veces y siempre están terminando o apareciendo en páginas como de esa cultura esa es la invasión que tenemos del nuevo Jesaberismo en las llamadas iglesias cristianas de hoy ¿cuántos predicadores se levantan como yo estoy hablando hoy están diciendo estas cosas la gente no quiere hablar los predicadores dicen no, no quiero tener problemas no quiero hacer eso quiero ocuparme de otras cosas nunca denuncian el error el varón de Dios tiene que predicar la verdad pero tiene que advertir sobre el error en otras palabras el varón de Dios tiene que advertir a la congregación al rebaño sobre el peligro de las hierbas venenosas que lo acechan vinimos a aprender de Pablo como habló con Timoteo le dice cuídate son mil morales volvemos allí a segunda de Timoteo en ese capítulo 3 versículo 5 viene en la parte final ahí está otra característica sobresaliente de esta gente dice ellos tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita dice Pablo son inmorales y ahora le dicen tendrán apariencia de piedad eso quiere decir cuando tú los miras parece que tienen una vida inclinada a los santos pero míralo bien porque no es la realidad solamente la apariencia parece es la primera impresión que te causa que son hombres destacados de Dios sin embargo son obreros fronculentos son instrumentos de Satanás ministros del diablo así que hermanos tenemos que atar con un buen ojo con esta vida porque podemos llegar a ser víctimas de alguna de estas clases de personas algunos de ustedes ya fueron víctimas ¿no? espero que no colquiesen otra vez en esa misma pierna pero Pablo le dice mira los tienen la apariencia se lo traduzco a nuestro idioma son hombres todo lo que ellos hablan sus grandes obras sus grandes proyectos su gran fama su gran historial todo eso pura espuma espuma y nada más dice Pablo sus ministerios están llenos de ruido ruido siempre están tocando su propio tambor nosotros predicamos a la multitud nosotros ganamos tantas almas nosotros hicimos tantas obras nosotros 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 siempre hablan de ellos nunca hablan de Dios porque todo lo que ellos hacen lo hacen por un poder humano no lo hacen por el poder de Dios pura espuma puro ruido por lo tanto lo que despiertan en la gente todo es falsa expectativa con el paso del tiempo el error no puede ser sostenido en algún momento el error sale a la luz y es eso lo que se ve tanta gente desilusionada cuánta gente aquí mismo que yo he hablado con el hermano y dice si ya fuimos a hablar ayer pero están desilusionados con el predicador allá ya no quieren saber nada con el evangelio aquellos no porque fueron engañados fueron escapados una y otra vez la gente dice ya está ya pasamos con las manos de su lobo no pasen no pero ahora tenemos un buen predicador uno fiel no déjenme déjenme aquí ya me alcanzó por la mala experiencia que tuve esta gente dice crearon falsas expectativas falsas ilusiones y un día dejaron a la gente masticando broncas frustración y fracasos gente que no quiere volver a una iglesia porque cayeron de las garras de su lobo para fácil Pablo le dice cuidado ellos tienen apariencia de piedad pero tienen una vida realmente lejos de la santidad otra vez tenga su dedito aquí y acompáñame un momento a la carta de Judas porque Judas hermano Judas era uno de los hermanos del Señor Jesucristo antes de Apocalipsis ahí está la carta de Judas y él también va a agregar más detalles para describir a esta gente como son a estos pura espuma puro ruido que crean pura falsa expectativa mire como como explica Judas acerca de ellos en los versículos 12 y 13 como dijo un viejo predicador Judas cualquier capítulo pero versículos 12 y 13 dice así la palabra hablando de estos apóstoles estos son manchas en vuestra saga otra vez lo que dijo Pedro manchas ¿se acuerdan? granos de pus en las reuniones de amor de comunión ahí había esos granos de pus dice están comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos y ahora empieza a describir miren las características de esa gente dicen son nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos árboles otoñales sin frutos dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente en la oscuridad de la espinia muchos de esos predicadores famosos ni son salvos ni siquiera conocen a Cristo y dice la Biblia al final del camino de estar reservada allí la oscuridad de la espinia esa clase de gente dice Judas ahora hay cuatro cosas que tiene que poner la atención sobre ellos primero dice Judas ellos son aquí nubes sin agua ¿qué es lo que le está queriendo decir Judas con eso? la gente del campo aquel que sembró y puso las semillas allí un día mira allí al cielo como hace un rato los nubarrones que estaban anunciando que la lluvia se acercaba y el campesino se ilusiona dice oh ahí viene buena agua del cielo para mi semilla para que crezca para que tenga frutos más rápidos y de pronto vino una brisita a un viento y se llevó las nubes porque no tenía nada ¿qué hizo esa nube? despertó una expectativa no la cumplió despertó una ilusión no la cumplió y eso es lo que hacen estas clases de predicadores apóstoles son ilusionistas despiertan ilusiones en la gente expectativas en la gente pero son como nubes sin agua las cosas que ellos enseñan son inconsistentes que cualquier bien dicto se la lleva a un lugar a otro escribiendo a los especios Pablo le hablaba de la firmeza y de no ser sacudidos movidos por cualquier viento de doctrina dice hermano y se van a estas cosas necesitamos aprender como iglesia porque cortadores del error van a aparecer aquí van a traer el último grito en teología baja que traigo una novedad aquí mire un descubrimiento una revelación un sueño una visión van a aparecer esas clases de locos pero la Biblia dice no se dejen mover por cualquier viento de doctrina y por estratagema de Satanás porque es eso lo que usa la clase de gente estratagema de Satanás hay una palabra difícil de pronunciar es la palabra predispitador después la voy a explicar cuando llegue al versículo 8 pero mira esta clase de gente nube sin agua dice Judas árboles otoñales dos veces muertos cuando llega el otoño y las hojas cambian su color y empiezan a caer y los árboles quedan desnudos allí el árbol es cortado se seca se corta el árbol dice dos veces muertos el árbol ahí tuvo su primer muerte cuando el hacha lo cortó y la segunda muerte cuando el fuego lo cortó y esta clase de personas es eso lo que hacen le corta la vida a la gente le saca la manera de vivir y luego los que finan mandando al fuego del infierno porque en su mensaje nunca hubo salvación todo fue motivación 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 exaltación de los ánimos pero nunca hubo un mensaje al alma y mis hermanos le digo en esta hora nadie nadie puede salvarse por un mensaje equivocado y en esa clase de predica nunca hay salvación nunca hay un llamado al arrepentimiento de los pecados nunca hay un llamado a creer en el Señor Jesucristo como el salvador nunca hay un llamado al arrepentimiento verdadero nunca hablan de pecado ellos hablan de errores fraquezas debilidades pero la Biblia habla de pecado eso es lo que tenemos que arrepentir grandes consejos le dio Pablo a Timoteo Judas dice agregando a lo que Pablo dice son nubes y nubes son árboles otoñales dos meses muertos y ahora dice son ondas fieras del mar que espuman su propia vergüenza ahí está lo que le dice pura espuma puro ruido una fiera onda del mar vienen unas olas allí enormes hermanos y hacen allí un ruido tremendo y cuando llegan a la orilla allí queda toda la espuma de la ola y ahí debe esa espuma y entonces la ola el agua entra mar adentro otra vez y ahí queda toda la basura que trae del mar eso es lo que hacen estos predicadores son como las olas del mar espuman su propia vergüenza parecen que son grandes cosas hacen mucho ruido con su ministerio pero después todo lo que queda es basura basura como lo hacen las olas del mar y por último le dice aquí judas la cuarta advertencia son estrellas errantes esa expresión estrellas errantes algunos de ustedes que vivieron en los cerros allá o en los muros por esos lugares no más desérticos y pronto sale ahí en el campo y se cruza una estrella en su base y alguien le puede y dice pues y tres de cero tres de cero dale 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 imagínense una noche ahí no en la zona desértica allá por esos lugares ahí por donde estaba el hermano Bernardo cerca de la frontera con Chile y allí en esos lugares desérticos y se cruza esa estrella ya se queda mirándola quizás con la boca abierta wow pero es un ratito y se desapareció dice Judas esta clase de apóstoles son como esas estrellas producen una línea algo que llama la atención que impacta por un momento pero luego todo eso se termina perdiendo en la oscuridad de la tía Pablo le dice a Timoteo cuídate de esa clase de gente Pedro agrega características de esas apóstoles Judas agrega nuestras características y ahora volvemos a la tercera advertencia primero Pablo le dijo son inmorales en segundo lugar Pablo le dice a Timoteo tienen apariencia de piedad y la tercera cosa que le va a decir en el versículo 8 son gente que resisten la verdad observe por mí segunda de Timoteo 3 verso 8 dice y de la manera que james y jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimientos rebeldes en cuanto a la fe miren hermano dice que esta gente resisten a la verdad por eso ellos dicen yo tengo una revelación de Dios no tienen la Biblia ellos tienen su propia revelación ellos hablan a la multitud y dicen Dios me dijo Dios me habló nunca nunca dicen la Biblia dice la Biblia dice porque ni siquiera leen la Biblia ni la llevan a los púlpitos a veces y esta gente lo que hace dice resisten a la verdad y ahora Pablo o el Espíritu Santo revela a Pablo dos nombres james y jambres dos nombres que revelan la característica de los apóstatas antes nos había hablado de Himeneo y Fileto después nos había hablado de Himeneo y Hermógenes y ahora nos habla de james y jambres parece que las apóstatas andan siempre de adoro y dice estos resisten la verdad porque Pablo está diciendo cuando Moisés puso la vara frente al faraón y se transformó en una culebra entonces vinieron los hechiceros se hicieron lo mismo y luego cuando Moisés trajo las ranas vinieron los hechiceros se hicieron lo mismo el diablo siempre tratando de imitar la obra de Dios pero esa gente hermano hacía esas cosas con poder del diablo porque era gente que resistía a la verdad no aceptaban a Moisés el varón de Dios y el poder de Dios que manifestaba ellos creían que tenían un poder superior mejor y es esto lo que hacen esta clase de apóstatas y de predicadores se olvidan de la Biblia imaginan la Biblia y todo lo que hacen es palabrería humana dicen aquí en la ciudad todo es chabune puro chabune y nada más Dios no es libre de caer de las garras de esos dos rapaces que se multiplican como hongos después de la lluvia están por todos lados están al acecho buscando almas allí fracas para tratar de cautivar apoderarse de ellas dice son como james y jambre gente que está contaminada completamente gente hermano que son depravados gente que distorsiona la verdad de Dios y usa ahí la palabra Pablo reprobos es un término que no usamos mucho pero esa palabra reprobos significa que son gente descalificada allí en el fondo está como esa frase gente descalificada así como usted tiene que dejar de usar eliminar una moneda falsa esta gente moneda falsa con promesa falsa desecha déjela así como usted y yo no deberíamos usar dinero falso nunca no deberíamos usar los mensajes el estilo de vida de esto porque esta gente y su predica ellos y su predica están descartados por falta de valor todo lo que ellos dicen es todo inutilidad cosas inútiles ahora estamos entendiendo por qué le dijo Pablo ahí vendrán tiempos peligrosos tiempos peligrosos porque esta clase de gente estará aquí le voy a dar tres últimas cosas en la recta final porque ya creo que hemos estado un largo tiempo aquí pero le daré tres cosas muy rápidamente allí mis hermanos primero en el versículo 12 miren aquí tres grandes desafíos que Pablo le va a poner a Timoteo y a nosotros tres grandes desafíos para Timoteo y para nosotros capítulo 3 versículo 12 mire como le dice allí dice también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución esta es la advertencia que le da Pablo quiere vivir piadosamente quiere vivir una vida pura una vida santa quiere vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios prepárate padecerás persecución y allí no puedes ser débil allí no puedes tener una actitud cobarde allí tienes que ser valiente una persona esforzada cuando aparezca la persecución no puedes abandonar la fe cuando aparezca la persecución no puedes enfriar tu alma cuando miramos la historia de la iglesia bautista nunca la iglesia bautista tuvo mejor salud que en la época de persecución cuando la iglesia fue perseguida más creció cuando la iglesia fue perseguida más se fortaleció y nosotros mis hermanos estamos ignorando lo que está pasando en este mundo de hoy cuando usted mira países como Marruecos países como Kenia en el África ahí están quemándose a nuestros hermanos los ponen en zanjas y les dan ahí con palos con varas y después esos mismos palos los ponen sobre ellos y los prenden en fuego públicamente están quemando templos por todos lados en la semana santa en el mes de abril de este año en un país que se llama Esrilanga Esrilanga antes se llamaba Seilán allí quemaron los templos mataron 290 personas entre templos y hoteles en ese domingo de la semana santa de este año nuestros hermanos están siendo perseguidos por todo el mundo y nosotros estamos aquí como en un oasis de paz pero la Biblia dice prepárate porque vas a padecer persecución no lo busques lo leo para usted dice Jesús en Mateo 5 versículo 10 dice el Señor Jesucristo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados hoy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestros galardones grandes en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros esta semana un pastor bautista en Cuba fue puesto en la cárcel arrestado por predicar el evangelio y yo creo que él va a ser condenado leí las primeras noticias nomás en esta semana en los últimos días mis hermanos hemos visto en China a mujeres hermanas nuestras en la fe con sus dedos todos lastimados les metían allí como en una trampa de madera y todo con sus cabezas ensangrentadas China es uno de los países donde más el evangelio está alcanzando almas se cree que un 700 personas diariamente están llegando a conocer a Cristo como el salvador en un país que en el mundo en que vivimos uno de cada tres es Chile y ahí Dios está trabajando en un sistema comunista en un sistema ateo pero el evangelio está yendo adelante pero en alto presa y mucha sangre de nuestros hermanos que está siendo derramada allí hay grandes persecuciones en los días que vivimos la misma religión católica en Chiapas el México están persiguiendo a nuestros hermanos en la fe aún las religiones están persiguiendo a los verdaderos predicadores de la palabra de Dios nosotros estamos aquí como desconectados de esas realidades y Pablo habló de esto en los postreros días en los días salvajes en los días feroces recuerden esa era la palabra peligrosa días de salvajismo días de ferocidad padecerán persecuciones ¿qué hará usted si es perseguido? renunciará a su fe se esconderá guardará silencio sobre su creencia o saldrá ahí a la vista a dar el mensaje de salvación y a dar su propia vida por Cristo eso no se trata de fanatismo eso se trata de ser fieles a Dios y Pablo le dijo ¿quieres vivir una vida santa? ¿quieres vivir piadosamente? prepárate padecerás persecución segundo gran desafío son tres hermanos y terminamos segundo gran desafío que le da Pablo aquí versículo 10 segundo de Timoteo 3 versos 10 miren lo que le dice ahí dice pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor y paciencia verso 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido en el versículo 10 le dijo él dice pero tú has seguido mi doctrina versículo 14 persiste tú en lo que has aprendido en resumen mis hermanos comienza en la verdad continúa en la verdad y concluye en la verdad esas tres cosas necesitamos tener en cuenta comenzar en la verdad continuar en la verdad y concluir nuestra vida en la verdad el apóstol Juan dijo en una de sus cartas que él se alegraba al saber que sus hijos andaban en la verdad vendrán tiempos difíciles vendrán tiempos peligrosos pero hay que andar en la verdad permanecer en la verdad cuando uno no está en la verdad pasa a la apostación cuando ustedes no lo vamos a buscar ahora solo lo vamos a recordar cuando en el evangelio de Juan capítulo 6 versos 60 al 66 el Señor Jesús estuvo dando ahí un mensaje duro y la gente se quejó de la predica eso es alentador para los predicadores de hoy si la gente se quejó de la predica del Señor Jesús ¿cómo se va a tratar de la muestra? la gente dijo duras palabras honestas ¿quién podrá oírlas? en otras palabras esa clase de predicación no nos gusta ¿puede darnos un mensaje más jugado? ¿puede darnos un mensaje más optimista? ¿puede darnos un mensaje de ánimo? la gente se quejó al Señor Jesús y dijo duras palabras honestas ¿quién podrá oírlas? y llega al versículo 66 y dice que muchos ya no seguían con él se volvieron atrás no querían seguir a Cristo ya no queremos escuchar esa predicación queremos escuchar a otros predicadores con mensajes más suaves mensajes más dulces mensajes más de ánimo no queremos que nos hagan sentir en una predica entre la espada y la pared no queremos palabras bonitas para nuestro oído queremos palabras poéticas duras palabras honestas y no querían andar con él el Señor el Señor miró a sus discípulos a los doce y les dijo cuando vio que esta gente ya no quería caminar con él y se iba le dijo acaso también queréis vosotros iros con él quieren seguir ustedes se le habló y Pedro como siempre se anticipó y dijo ¿a dónde iremos Señor? ¿a quién iremos? si tú tienes las palabras de mí yo prefiero una predicación fuerte yo prefiero esa clase de predicación que me mueva el piso que me sacuda el alma yo prefiero esa clase de predicación que me desafíe esa clase de predicación que me exhorte a abandonar el pecado a ser más santo a ser más fiel más obediente yo no quiero una predicación fuerte no quiero una predicación de un corado yo quiero una predicación verdadera Pedro dijo ¿a dónde iremos si tú tienes la palabra de vida? ahí donde hay palabra de vida ahí me quiero quedar yo dice Pablo primer desafío ¿quieres creer una vida santa fiadosa? prepárate padecerás persecución segundo desafío dice Pablo tienes que prepararte para resistir para resistir persiste en lo que has creído persiste en lo que has aprendido persiste en la sana doctrina dice Pablo tú has seguido mi doctrina este mismo Pablo le había dicho a los corintios capítulo 11 versículo 1 él me dijo ser imitadores de Dios como yo de Cristo en otras palabras Pablo le decía Timoteo si tú me estás siguiendo a mí estás siguiendo a Cristo porque yo soy seguidor de Cristo y ahí hermano en esas huellas tenemos que hablar nosotros vamos a ser tentados vamos a ser seducidos iglesias más cerca de nuestra casa iglesias con mejores edificios con mayores comodidades muchas veces el diablo va a venir con esas clases de propuestas pero yo tengo que permanecer en el lugar lo que Dios tiene tengo que permanecer donde está la sana doctrina y de esto le habla Pablo de prepararse para persistir en la fe en medio de los tiempos de Dios esta palabra que Pablo le dice pero tú has seguido mi doctrina es la palabra que nosotros usamos aquí teníamos antes un hermano que trabajaba con zapatos usaba el cemento para pegar para adherir y es esa la palabra cuando la misma palabra que en el génesis dice que cuando el hombre se une a la mujer será una sola carne es esa la idea adherir de pegar la palabra aquí tú has seguido mi doctrina dice Pablo tú te has adherido a mí tú eres lo que hoy llamaríamos nosotros eres una copia una fotocopia original legalizada una fotocopia tú y yo somos la misma cosa somos iguales tú has seguido mi doctrina una fotocopia original autenticada usted y yo tenemos que ser igual a Pablo porque sabemos que Pablo era igual a Cristo imitador y el tercer y el último ejemplo para terminar primero le dijo prepárate para recibir persecución segundo le dijo prepárate para persistir en la doctrina y por último le dice Pablo prepárate para experimentar el poder de la verdad el poder de la Biblia mire ahí en el versículo 16 por favor y terminamos dice aquí dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra lo primero que le dice toda la escritura es inspirar recuerda cuando estudiamos sobre la doctrina de como nos llegó la Biblia y estudiamos la inspiración y estudiamos la revelación y estudiamos la preservación y la iluminación de la escritura pero la palabra inspiración significa soplar exhalar la Biblia hermano no es algo que nació en el corazón del hombre la Biblia es la pura palabra de Dios la Biblia fue soplada por Dios así como sopló en el hombre al viento de vida allí hermano Dios sopló la palabra de Dios exhaló y esta Biblia nos llegó por medio de Dios y hablábamos que nosotros adheríamos a la creencia verbal y plenaria y eso verbal y plenaria quiere decir que aceptamos la Biblia como que ella es la palabra de Dios letra por letra y paso por paso es eso verbal y plenaria letra sobre letra y paso por paso la Biblia es la palabra de Dios no es el producto humano es enteramente la palabra de Dios inspiración dice Pablo toda la escritura de Génesis hasta Apocalipsis todo es la palabra de Dios la verdad soplada la verdad eterna la verdad indestructible la verdad poderosa Timoteo prepárate a experimentar la verdad poderosa que los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra dice el Señor no pasará la flor de la hierba dice que crece y se marchita pero la palabra de Dios permanece para siempre prepárate para una experiencia con este libro maravilloso la Biblia la palabra de Dios y ahora él está diciendo porque este libro te va a enseñar toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar lo que esa palabra enseñar quiere decir es que cada porción de este libro es provechosa las palabras de los hombres palabras infladas palabras seducoradas palabras maquilladas palabras tóxicas palabras muertas las palabras de los apóstatas no sirven para nada pero cada porción de la Biblia inspirada por Dios es de provecho para nosotros es útil para enseñar cada porción nos va a regalar una enseñanza para nuestra alma y dicen la Biblia también sirve para redarguir esa palabra redarguir nos habla de encontrar aquí fundamentos aquí para contrarrestar el error la palabra redarguir tiene que ver con formar convicción la Biblia va a formar convicción en cada uno de nosotros la Biblia va a también a convencer a los que están en el error la Biblia sirve para eso para iluminar a los que están en el error y traernos a la verdad y le dice sirve para enseñar para redarguir para corregir porque la Biblia restaura al pecador caído por eso cada uno de nosotros podemos hablar de nuestras andanzas en el pecado si usted quiere llamarle las hazañas en el pecado eran puro fracasos pero nosotros creíamos que eran grandes hazañas eran puro fracasos pero cuando la Biblia entró a nuestra vida cuando el Evangelio nos salvó la Biblia hermanos corrigió corrigió y nos restauró a nosotros como pecadores que estábamos caídos y nos puso en forma verduca y hoy andamos en el camino correcto no porque seamos santos sino porque la palabra de Dios tomó el lado de nuestra vida dice Pablo esta Biblia te va a ayudar para eso para enseñar para redarguir para corregir y dice para instruir oh la Biblia es útil para instruir y eso nos lleva al antiguo testamento al libro de los Proverbios cuando dice instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él la Biblia me va a enseñar el verdadero camino ella es la lámpara a mis pies y no me voy a apartar de ese camino Jesucristo es el camino y dice que la Biblia también hermanos termina diciendo aquí para que el hombre de Dios sea perfecto esa palabra perfecto no significa que el hombre va a ser sin error sino que va a ser completo la Biblia lo va a proveer todo a nuestra vida para hacer un buen ministerio una buena obra para la gloria de Dios un hombre perfecto un hombre completo el poder de la Biblia mis hermanos es lo que nos va a salvar a nosotros de los tiempos peligrosos y el poder de la Biblia es lo que nos va a salvar a nosotros de caer la trampa de la justicia el poder de la Biblia es lo que nos va a mantener con buena salud espiritual y el poder de la Biblia es lo que nos va a ayudar a dar un gran testimonio que le dé gloria y honra a Dios y a nuestro Señor Jesús aquí están los consejos de Pablo a Timoteo y nos queda un capítulo 4 para otra oportunidad bueno que Dios bendiga su palabra en este día que Dios bendiga y nos queda y nos queda